Que bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas. Que bonitos ojos tienes, que ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera para irpadear. Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera. Besar tus labios quisiera. Malagueña salerosa. Y decirte, niña hermosa. Qué linda yechicera, qué linda yechicera, como el candor de una rosa. Malagueña salerosa. Si por pobre me desprecias, yo te concedo razón. Si por pobre me desprecias, yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón. Te ofrezco mi corazón a cambio de mi pobreza. Malagueña salerosa. Besar tus labios quisiera. Besar tus labios quisiera. Besar tus labios quisiera. Malagueña salerosa. Malagueña salerosa. Malagueña salerosa. Y decirte, niña hermosa. Qué linda yechicera. Qué linda yechicera, qué linda yechicera, cómo el candor de una rosa. Como el candor De una rosa